Hola, mi nombre es Alejandra Fuentes, soy nutricionista clínica y hoy les quiero enseñar a preparar una pizza con base de coliflor. Para los ingredientes vamos a utilizar coliflor, un huevo, especias tomillo y laurel, una salsa que ustedes preparen natural, que sea tipo marinada, un poco de espinaca, un poco de queso rallado bajo en grasa tipo mozarella, tomates y salchichas de pechuga de pollo o pechuga de pajo. Para empezar con nuestra receta lo primero que tenemos que hacer es procesar la coliflor, aproximadamente utilizamos media coliflor. Luego de que quede una consistencia como de arroz, lo vamos a pasar a un recipiente hondo y ahí vamos a meterlo al microondas durante 5 minutos. Esto es importante porque lo que vamos a hacer es retirarle a la coliflor toda el agua o todo el líquido que contenga. ¿Por qué? Porque si nosotros lo colocamos solamente de esta forma, vamos entonces a tener una masa de pizza poco firme, entonces es importante que lo coloquemos en el microondas un rato. Luego de que la sacamos del microondas vamos a buscar un trapito para poder exprimirle todo lo que podamos todavía exprimirle de líquido o de agua a nuestra coliflor. Luego de que le terminamos de exprimir el líquido, vamos a colocar en otro plato entonces nuestra coliflor y lo vamos a dejar reposar otros 5 minutos. Luego de que pasaron los 5 minutos, vamos entonces a colocarle a nuestra coliflor un huevo. Esto es parte de la proteína que le vamos a colocar a nuestra pizza. Le vamos a poner laurel y tomillo. Y le vamos a colocar un poco de queso rallado bajo en grasa. En realidad nuestra base de la pizza va a ser un vegetal y proteína. Si se dan cuenta, esta pizza es una pizza baja en carbohidratos. La pueden utilizar como varias opciones, ya sea para un almuerzo o para una cena. Es muy sencilla de hacer y queda muy rica. Luego vamos a utilizar un poquito de aceite o si ustedes tuvieran papel aluminio o papel encerado lo podemos utilizar, solo como para que la pizza no se vaya a pegar en la parte de abajo. Y le colocamos un poco y vamos a colocarle la mezcla. Luego de que ya tenemos la forma de la masa, entonces vamos a llevarla al horno. Vamos a colocarla más o menos de unos 10 a 15 minutos. A una temperatura más o menos de 200. En lo que está nuestra masa de la pizza podemos empezar a preparar los ingredientes que le vamos a colocar en la parte de arriba. Pueden utilizar cualquier ingrediente que ustedes deseen, siempre que sea saludable. Yo en esta ocasión elegí ponerle tomate, rodajas de tomate. Le pueden poner un poquito de chile pimiento, que también es otra opción de vegetal. De opción de proteína, para la parte de arriba yo le voy a colocar unas salchichas de pechuga de pavo. Ustedes le pueden poner un poquito de pollo cocido desmenuzado, le pueden poner un poquito de carne molida magra previamente cocinada. En realidad pues es que ustedes utilicen su creatividad y que sea con un plato muy variado. Vamos a sacar entonces nuestra pizza del horno. Otra referencia para ver que ya está su pizza también, es si ustedes vean las oreitas y las oreitas ya se miran doradas, pues es porque ya está la pizza. Y luego le vamos a colocar ya en la parte de arriba los ingredientes. Le colocamos primero en la base la salsa y luego viene entonces la parte más divertida, que es colocarle los ingredientes que ustedes deseen para poder hacer su pizza personalizada. Lo vamos a llevar esto nuevamente al horno, ya solamente unos 3-5 minutos, solamente para que se vaya derritiendo el queso y para que los ingredientes, pues en este caso crudos como la salchicha, se vayan haciendo. Luego de que ya se gratinó el queso y ya se cocieron los ingredientes, vamos a sacar nuestra pizza. Y eso es todo. Esta receta la pueden hacer en opción de almuerzo o en cena, en realidad es muy completa y por ser coliflor la base nos aporta con mucho líquido, lo que nos ayuda como a tener más sensación de saciedad. Espero que la pongan en práctica, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima.